¿Te parece rock? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morirme con sentir que ganas tuve de llorar sintiendo como vi la duda de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya de estos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me des la ilusión los recuerdos me han hecho mal palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo todo terminó que era mejor volverte a ver para llevarme destrozado el corazón son mil fantasmas son mil fantasmas que al volver borrándose de mí las zonas las zonas ese muerto ayer y ahora que estoy hoy frente a ti parecemos ya de estos extraños lección que por fin aprendí 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 cómo cambian las cosas los años angustia de saber vuelve a matar la ilusión y la fe perdón si me ves de abrigar los recuerdos me han hecho mal